Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, desde el municipio de Maipú tenemos la alegría de volver con el ciclo de música este año con nuestro Maipú en concierto 2019, el cual estará a cargo la apertura del mismo de nuestro cantante Simon Fay, nuestro querido Simon Fay, que hará un repertorio en el cual estarán sus artistas favoritos en su voz. Así que el 13 de abril, en el Teatro de la Sociedad Italiana, estaremos viendo este show, lanzamiento y primer concierto del ciclo Maipú en concierto 2019, donde Simon Fay será el dueño del escenario, el dueño de la noche, y cómo no los maipuenses allí acompañándolo para ver su show y ver qué nos depara este Maipú en concierto 2019, que como venimos ya organizándolo con un estilo de diferentes géneros que pasarán en estas ocho noches para todos los gustos. Y como siempre decimos, tomarse, empoderarse de estos lugares, de estos espacios, conocer, por ahí no me gusta tal estilo, pero bueno, si no lo conozco no puedo opinar, empezar a seguir, no empezar a seguir, ahondando en estos artistas que nos visitan, en estos artistas que tenemos el privilegio de poder escuchar y disfrutar en estas noches de Maipú en concierto, e invitar a un amigo, invitar a alguien más para también se sume a esta movida. Nosotros desde la Secretaría de Cultura, siempre felices por la cantidad de público que nos acompañan y muchos que se van tomando el hábito y se van sumando y ya lo esperan año a año para poder disfrutar de estas noches de grandes artistas en la cual se viste el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana para el ciclo de música popular Maipú en concierto. Los esperamos para disfrutar juntos de lo que son las noches de música de Maipú en concierto. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Realmente vemos con la edad que tenemos nosotros que las tecnologías modernas nos están corriendo y uno se tiene que ir adaptando a estas nuevas tecnologías y es innegable que la aplicación del sistema de digitalización de radiografía nos ha dado muchísimas cosas a favor. Primero, en la mejor visualización de las placas, que yo no sé si alcanzan a verse en las imágenes, que uno puede ampliar y localizar más algún tipo de lesión, ya sea a nivel de pulmón o lo que sea. Eso por una parte. Por otra parte, la agilidad que te da que vos te sacás una radiografía y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital, a nivel de pediatría, a nivel de rayo, a nivel de consultorios externos y a nivel de la parte de internación de clínica médica. O sea que las cuatro áreas cubiertas del hospital es lo que nos da una mayor agilidad y no tener que andar con una placa en la mano llevándola de un lado a otro. Y por otra parte, en la economía del sistema, ya se deja de gastar desmesuradamente en lo que implicaba revelar una placa como si fuera una fotografía, ya eso no se hace más directamente o muy poco, a no ser algún paciente que necesite llevar la placa a otro lugar, pero a corto plazo también eso lo vamos a solucionar dándole un disquet al paciente. Entonces, bueno, esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento. Estamos totalmente conformes con esto y te da la posibilidad futura de que el día de mañana pueda implementarse, si la economía así lo amerita, de poder implementar otro sistema que va a ser poder ver visto en cualquier consultorio del país. Eso a futuro estoy hablando, no para ahora. Por ahora lo que tenemos es esto y bien conforme que estamos. Gracias. 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 Incripciones a los Talleres Culturales del Municipio de Maipú 2019 Me gustó muchísimo. Cada uno respetando sus tiempos. Compartimos muchas cosas maravillosas en el grupo. Nos sentimos, la verdad, muy cómodas. Hay que venir, bailar, divertirse y pasarla bien. Todos empezamos igual, sin saber y se aprende. Es un momento de intercambio, un momento de desarrollo personal, de crecimiento. Estamos muy contentas de que la gente acompañe. Fue una experiencia totalmente nueva para mí porque nunca jamás había hecho nada artístico. Ellos lo hicieron. Ahora vos, sumale a tu vida espacios, encuentros, risas, actividades, desafíos, aprendizajes, profesionalismo. Descúbrete a través del arte, la música y las artesanías. Inscripciones desde el 6 al 29 de marzo en El Nido de 9.30 a 19.30 horas. Para más información, ingresá a Facebook Cultura Maipú. Teléfono 430-594. Municipio de Maipú, maipú en concierto presenta 13 de abril, Simón Fay. Teatro de la Sociedad Italiana. Sábado, 21.30 horas. Somos un yo más que dos. En Maipú contamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños. Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátrica y 4 subespecialistas pediátricos. Trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital. Acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas para poder brindarles sus derechos mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo. El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. Tramita tu pase libre. Las personas con discapacidad tienen derecho a viajar gratuitamente en la provincia y el país, en todas las líneas de transporte público. Y para ello deben solicitar un pase libre. Solo deben presentar certificado de discapacidad y fotocopia de su DNI en la Secretaría de Acción Social o en el CAPS de tu barrio. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. En la Dirección de Bromatología hemos comenzado con la colocación del microchip, que es un dispositivo del tamaño de un granada de arroz, que contiene 15 dígitos. Es único para cada animal. En ese dispositivo se coloca mediante una inyección subcutánea indolora, con agujas descartables donde adentro se encuentra este microchip. Y es único para cada animal. Ahí vamos a tener todo lo que es la información de la mascota. Quién es el propietario, dónde vive, su teléfono, si tiene un plan de vacunas, si está castrado. Este microchip lo que nos va a hacer es identificar la mascota con el dueño. Es dentro del programa de tenencia responsable y forma parte de una ordenanza municipal. Por el momento lo pueden aplicar todas las personas que tengan una mascota, un perro, pero estamos abocados principalmente a la colocación del microchip en los animales que se consideran potencialmente peligrosos. Existe una lista de estos animales potencialmente peligrosos, como pueden ser la quita inu, el ovejero belga, el ovejero alemán, los pitbull, star for terrier, samanardo, boxer. Digamos, son esta lista de razas potencialmente peligrosas, pero también son aquellos animales que pesan mayor de 25 kilos porque pueden generar una mordedura importante tanto en otra mascota como en una persona. Son las hembras, los machos, los que se le van a colocar, las cruzas de estas razas y además todo aquel animal mayor de 25 kilos que podría generar una mordedura importante. Y todos aquellos perros que en el lapso de un año hayan causado la mordedura a alguna persona o algún animal. Tiene un costo de 100 pesos, se coloca en el municipio de Maipú, en la dirección de Bromatología. Y este microchip también es importante porque todas aquellas personas que deseen viajar al exterior con su mascota es obligatoria para entrar a algunos destinos, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea. En Uruguay también es obligatorio que ingresen animales con este microchip. Se podrán acercar a la dirección de Bromatología que se encuentra en San Martín Sur 406 o llamando telefónicamente al 421 000. No necesita ningún tipo de preparación el animal para ser colocado el microchip. Es exactamente igual que una vacuna. Así que solamente tienen que acercarse a la dirección. También en la dirección de Bromatología estamos recibiendo todo tipo de denuncias en cuanto a los animales potencialmente peligrosos. Entonces, si nosotros en nuestro barrio tenemos un perro que corre motocicletas, que tiende a tratar de morder a bicicletas, a las personas que van en las motos, o que por ahí sabemos que han atacado a otro animal o nos han causado un daño a un animal, en la dirección de Bromatología estamos recibiendo este tipo de denuncias. Entonces, tenemos una ficha donde completamos todos los datos del denunciante, los datos de los animales, del propietario de estos animales. Adjuntamos fotos, videos. Vamos, por supuesto, al domicilio a constatar que esta mascota se encuentra ahí, que está en la vía pública. Como decíamos anteriormente, ninguna mascota mayor de 25 kilos puede estar en la vía pública, porque esta es la ordenanza municipal de los animales potencialmente peligrosos. Y se la llevamos al juzgado de faltas, que es él el que va a labrar las multas o las sanciones correspondientes. Toda aquella persona que tenga un animal mayor de 25 kilos y que no tenga colocado un microchip, también va a recibir una sanción y una multa correspondiente. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.